¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos ya el inicio de la fiesta que fue al estilo de los 50s. Y pues aquí podemos ver como están ya todos en sus comidas. Les dieron hot dogs de comer y tienen ahí sus sodas, sus malteadas. Todos literal a la temática de aquella época. Honestamente quedó muy bien la decoración, más por el carro que está ahí en medio. Ahí vemos como están platicando los famosos mientras comen. Yo sí, yo sí, yo sí. O sea, bueno, pero también. También, obvio. Ay, es mejor. Y pues ya se está integrando Geraldine aquí a la casa de los famosos. Ahí vemos como se sentó a comer con Alana, con Melaza, sus hot dogs. Aunque cabe resaltar que Geraldine ya les dijo al cuarto tierra que quiere unir su presupuesto con ellos mínimo esta semana. Mientras tanto, en estos momentos está conviviendo con el cuarto agua. Como que está muy bien su estrategia, está conviviendo con ambos cuartos, no solamente con uno. Y pues ahí vemos como es que están disfrutando de la comida. Ahí está la bronca y Alfredo Adame. En esta ocasión, ellos fueron los excluidos. Tanto decía Alfredo Adame que no, que Cristina era la apestada. Y al parecer ahora le tocó a él ser al apestado. Ya que solamente estaba con la bronca ahí solo, sin hacer nada. Definitivamente. En esta ocasión los excluyeron de su grupo del cuarto agua. Y es que siendo honestos, ellos, bueno, la bronca, ya sospechan de ella, de que ha sido muy, muy incongruente. Y que no vota como debe de ser. Como sabemos, la vez del complot, ella no salió nominada y también debería de serlo. Por otro lado, Alfredo Adame en muchas ocasiones no comparte los mismos votos que los de su cuarto. Y de hecho, hasta se los ha dicho. Con él no hay tanto problema. Pero bueno, en esta ocasión, como les digo, su cuarto ya no los busca tanto. Por lo mismo de que saben que con ellos no se cuenta. Y pues aquí nos cuenta un poquito, este, Geraldine, acerca de su relación, de cómo se divorciaron y todo. Y cuenta todo lo de su divorcio que pasó con Gabriel Soto en aquel entonces. Después de estar tanto tiempo juntos, se casaron y enseguida se separaron. Bueno, nada, hace nada, es poco en realidad. Pues así como que poco, o sea, ya son cinco años. Pues comenta que ya lleva cinco años y que obviamente ha salido con más personas, ha tenido más relaciones. Pero nada, ya como digan, la de ya se va a casar este Geraldine, nada como eso. Y bueno, vamos a seguir viendo qué pasó en esta fiesta. Esperen el final. ¿Qué hay ahí? Y es que ya están viendo qué se pueden robar y qué se pueden meter a la casa de los famosos. Ya están terminando de comer. Ahí vemos cómo Alana va y ve qué se puede meter. Y los del cuarto tierra aprovechan para subirse a este carro y ponerse a bailar. Y pues ahí vemos a todos bien contentos al estar dentro de este coche. Y bueno, ahí vemos a Guti y Alana, como les digo, que ya están guardando la comida. Ya se las están llevando a sus cuartos. Obviamente las comidas que les sobraron. Ahí vemos cómo está este Geraldine ya a punto de entrar al confesionario. Y bueno, ahí vemos a Alana, como ella está preparando todo para guardarlo en el refrigerador. Y pues ya están a punto de guardar todo. Por ahí vemos a Serrat. Que recordemos que el día de hoy entró a la casa de los famosos. Y vaya que entró duro. Y va a hacer temblar toda la casa. Ya que va a confrontar a Guti. Confrontó ya a Alana. Pero aún falta más. Pero aún falta que confronte a Guti. Y con Guti va a ir con todo. Ya que Serrat entró a la casa. Porque supuestamente antes de que Guti entrara. Le llamó a Serrat y le dijo. Oye, ya voy a entrar a la casa. Quiero que me esperes porque quiero tener pues algo formal contigo. Ya habían salido antes Serrat y Guti. Solamente que Guti lo que quería era que Serrat no fuera a tener otro romance. Para que cuando él saliera tuviera la oportunidad de tenerlo con Serrat. Entonces Serrat le dijo que sí, que sin ningún problema. Y tiempo después se entera que al parecer Guti no era con la única con la que se estaba comprometiendo. Sino tenía más chicas en fila para salir con ellas aparte de Serrat. Entonces ella se molestó. Antes de entrar a la gala lanzó esta advertencia de que Guti justamente según se las da de que no es manipulador. Y dice Serrat que sí lo es. Y que va a entrar a desenmascararlo. Entonces estamos esperando el momento. Mientras tanto esto pasó en la fiesta. Ahí vemos como después de comer ya están todos bailando más a gusto. Y pues ya aquí vemos como están bailando la música disco. Ahí está este Lupillo Rivera. Ahí está Rome. Y bueno en unos momentos ya comenzarán ahora sí a bailar como se debe. Ahí está ya el celular. Ya trajeron el dispositivo para que se tomen todos fotos. Y ahí podemos ver como comienzan a tomarse fotos. Ahí está el Team Tierra en esta gran foto. Ahí vemos como se están tomando las fotos que les digo. Y bueno todos muy contentos, muy felices. Pero ya es hora de que empiece el baile. Entonces vamos a brincarnos toda esta parte. Y vamos a empezar a ver como bailan. Ya que aquí viene lo interesante. Ahí vemos como está bailando Rome con Geraldine. Y después empieza a bailar Rome con la divasa y empieza a cargar. Rome se empezó a lucir ahí con los pasos. Ahí podemos ver como se aventó varias cargadas. A ver. Abierto. Arriba. Y pues todos encantados con como estaba bailando Rome en la fiesta. Después dijo la divasa yo también quiero. Después dijo Patricia yo también quiero. Y con Patricia casi la tira. Quiero que vean la primer cargada que casi termina mal. Ahí la podemos ver. Se las voy a dejar a continuación. Me vas a lanzar las piernas hacia allá. Exacto. Agarra. Y ahora te resbalas. Así es. Y ahora te resbalas. Así es. Y mira allá también están. Oh my god. De nuevo. Y ahí podemos ver casi se pega en el auto. Casi cae. Casi aplican la deferca. Pero no fue así. Ahí vemos como la levantan. Y vuelven a practicar. Practicaron como tres veces hasta que le saliera esa cargada a Rome. Vemos como nada más sale volando Patricia. No le salía y no le salía. Ya hasta que la tercera fue la vencida. Y medio le salió. Tampoco fue alguien. Pero mínimo logró que cayera en sus manos. Ahí lo podemos ver. Y pues ahí le salió esa cargada. Pero bueno. ¿Qué opinas acerca de esta fiesta? Estuvo bastante divertida. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Suscríbete al canal!